¿Y a todas partes de dónde va? Me pidieron discreción. En el tema no voy a mandar al frente a nadie. Pero hay gente que tiene tatuada su... Sí, sí, que esconde la cara en ese momento. Bueno, no quiero mirar. Pero, ¿hay ese tatuado algo suyo, algo inspirado en usted? Sí. En lo personal, mira, a mí me gustan mucho los tatuajes. ¿Tenés tatuajes? ¿Tenés el anillo? Tengo el anillo, sí, además tengo una tovillera. Yo siempre dije que si no fuera actriz, estaría mucho más tatuada. A mí a veces me las tengo que tapar y es medio un garrón porque... Me acuerdo cuando hacía Muñeca Brava, que siempre usaba un trajecito de mucama. O sea, como la chica así, qué sé yo, no daba que tuviera como una pulsera de puga. Entonces medio que me la tapaba. Después empecé a relajarme y a usarlo igual. A mí me gusta mucho. Me parece que es arte en el cuerpo. Y después si una persona quiere tatuarse lo que quiera... O sea, es ridículo opinar del sentimiento del otro. Si lo va a llevar toda la vida a la otra persona. ¿Qué te importa? No te adjudica a nadie. Pero es lo mismo, o sea, le genera algo personal lo que hace el otro y explotan desde su óptica pensando en lo que el otro tendría que hacer. Lo que el otro tendría que hacer es lo que hace, no te tendría que modificar. Sí, igual, mirá, te voy a contar un caso. A ver, contame, Raúl. Porque esto que vos me decís me hace acordar a una persona que tiene tatuada, acá atrás, en la nuca, el nombre de su ex. Ajá. Que no lo va a ver nunca más el nombre de ella. Igual, igual la nuca. El que lo ve es uno que está atrás. Ah, bueno, eso es algo que te molesta a vos. Es una injusticia, es una injusticia. Incluso es mi segundo nombre. Yo le decías le ponemos P, punto, y ya queda como más o menos. No, 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 la convencí. Ah, era una señorita. Bueno, que no sé. ¿La madre? Bueno, yo me convencieron, yo no tengo tatuajes, me voy a tatuar. ¿Qué te vas a tatuar? En mi parte íntima, me voy a tatuar algo. ¿López del actor? No, 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 una banda. No. Por Dios que no sea dividido porque me descompongo. Todo el discurso de recién Algo más como Hab o guam Algo cortito No, no, no te va a gustar Que también son uruguayes Y es un modo de ir avisando Yo te avisé No te va a gustar Está muy bien Vamos a pasar Exacto, vamos a donde vamos Vamos a ir a un momento muy especial del programa Y vamos a ver Vida y obra de Natalia Oreiro Vista por TVR Ay, qué lindo Pero les cuento que pasé por una YPF No digas, hoy estuve a la mañana Ayer yo Y fui a cargar rasta Bueno, me entero que con YPF Serviclub Podés canjear, por ejemplo, los kilómetros Que subaste en YPF Boxes Y haces el cambio de aceite Mira Sí, canjeando 800 kilómetros Te dan un 20% de descuento En el cambio de aceite, el Allion Los lunes y martes Y para hacerla completa Canjeando algunos kilómetros más En full YPF Podés disfrutar De alguno de sus riquísimos combos Por 30 o menos Así que ya sabes Si sos socio de YPF Serviclub Aprovechá tus kilómetros acumulados Y canjealos por los mejores beneficios ¿Todavía no sos socio? Ingresá en serviclub.com.ar Y enterate de los beneficios Que hay para disfrutar Mi Paquita Uruguaya A juzgar a los indios Pero sin armas Tienes que pelear Vente para mi tribu Yo soy casi que te desigual Indio, pinte el barullo Indio, tener orgullo Píntate la cara Y en la danza Para empezar En un concurso En el año 93 En Uruguay Para hacer Paquita de Chucha Y oh La cualidad Sin ser rubia Queda elegida Paquita de Chucha La sube Paquita En Uruguay La vez que más me emocioné Fue cuando Fue cuando Fue Paquita de Chucha ¿Por qué tú querías serme Paquita? ¿Qué he contestado? Yo tengo Un pariente incapacitado Que se pone muy Pero muy contento Cuando te ve aquí Y yo dije que lo único que quería Es que él me viera contigo Y ahora me está viendo ¿Y cómo se le ama? Andrea Andrea Mira, estamos juntos Estás a punto de ver Que no es lo mismo Usar una toalla Que uno ve Y hacías comerciales también Hiciste uno ¿De tampones? Claro, eras chiquita 12 años Claro, eras chiquita Lo pisabas El hilo Pero ya Era culona Ya tenías Ese tuje brasileño Sí, sí, la tenías Tranquila Vas con Ove Claro Al principio Te cuesta creerlo Con Ove Es como cualquier otro día Para mí fue toda una impresión Porque no me decían Que me iban a filmar la cola Y cuando después Lo vi en televisión Vi que me habían hecho Un primer plano a la cola Casi me muero ¿Qué tempranito Te emancipaste? Creo que 16 Te venís para acá ¿Con quién? Sola Es verdad que te decían No te maquilles Que sos extra Sí Y yo veía Que la cámara Se acercaba Al plano de Pablo Rago Que era el protagonista Que yo era alumna De relleno Y actuaba Sin audio Yo dije Alguien me va a ver Tenemos que llamar La atención De alguna manera Sí No vamos a entrar a clase No vamos No vamos No pasa solamente por eso Con los tipos No tienen nada que ver Si los dueños Son los dueños del colegio Son los dueños del bar Ahí está lo grave ¿Entendés? Claro Qué ganas tenías De que te viera alguien ¿De verdad pensabas eso? Pensabas que te viera Y yo había dejado mi hogar Mi casa El novio que tenía Mis amigos ¿Cómo no iba a querer Que me viera alguien Y que me diera un poquito De letra? Algo Sí Nuestros compañeros me decían ¿Usted se acuerda? No se maquille Que total no sale No se suba las medias Que no sale la foto Pero vos me defendías ¿Eh? Ah, ah, muy bien Muy bien Obvio Por favor muéstrame el currículo ¿Qué le muestra qué? El currículo Mire, Moravia Entendámonos de un principio Una cosa es que yo haya llegado tarde Y otra muy diferente Que usted me pide que yo le muestre mi currículo Ah, ah, está bien Está bien Usted es muy graciosa Señorita Chaval Pero yo estoy muy apurado Así que por favor Muéstrame sus antecedentes Y las recomendaciones Si es tan amable Sí, no Chiste La tengo por acá Lo que pasa es que las mujeres Y yo tenemos todo tan desordenado Mira, acá están No saben las cosas que dicen de mí En estos papeles Hacer de todo En todos los idiomas Gracias Contenta Muy contenta Yo no parlo Ven y la lengua delante Más lo intento No, no Cógela con las manos Tienes que tirarla adentro En mi país Eso es otra cosa Y tú lo sabes 0-3-0-3-4-5-6 Marco y Marco No hay nadie No puedo más La soledad Esta noche Es mala compañera Mi pecho quiere Sentir tu beso Y ya se desespera 0-3-0-3-4-5-6 Tu teléfono sigue sin contestar No, no la conoces Gran actriz, cantante Me despistaste Yo pensé que era Natalia O'Reiro Y ahora sí No, no, no Escúchame Justamente Natalia O'Reiro Y vos disfrazada de mucama Sí No disfrazada de mucama Muñeca brava Que la historia De una muñeca inflable ¿Qué es? En esta novela La chica es huérfana Su padre obviamente Es multimillonario Se enamora De obviamente El chico rico Mi personaje Se viste como un chico Pateaba mucho Yo todavía le decía a mi esposo Me parece que va a ser El varón jugador de fútbol Porque me... Tenía loca patada Ella quería Creo que un varoncito Que tengo un poco de pibe También En el fondo Es degenerada ¿Qué? ¿No querés hacer lo mismo? No es un pelo ¿Por qué? ¿Estás borracho? ¿Crees que me pongan bola Delante de todo el mundo? No saca nadie te va a mirar Es lo más normal Es degenerado no es mi pelo No, no, no Arrugaste Yo no arrugué, querido No arrugué Emilia arrugó No estoy arrugando Emilia arrugó No estoy arrugando Lo que me parece Arrugé esto 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 Es cruelmente esta hermana Es una nueva tierra Milagrosa y sagrada Arrugé esto Cada vez que mis sueños Acariciando tu alma En mi soledad Mi pobre corazón No sabe pensar Y al ver que lo alejan de ti Solo sabe llorar Solo sabe gemir Sangrando al morir En tus años Si vos estás tipo en una situación Mónica Lewinsky Para decirlo así No te da cosa el tema del No, para nada Listo Otro tema ¡Está bien! Y bueno Ahí vamos Dos mujeres más Solas en el mundo ¿Te gusta esta música? Para nada Pero no importa Si a vos te gustas ¿Cómo te parece Ella como actriz? ¿Cómo la ves? A mí me parece Buena y me parece Muy trabajadora Muy pero muy Trabajadora De hecho Cada cosa que emprende Se lo toma muy en serio Y desde un lugar Profesional Admirable Y le pregunté ¿Qué pensás como cantante? No me contestó ¿Viste que no me contestó? Profesionalmente ¿Vos lo consultás o no? No hay consulta profesional Sí Claro Sí, él me ayudó mucho Mucho Y yo he tenido muchos progresos Gracias a que él me ayudó Y me ha contestado Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego Que me está quemando Nos conocimos haciendo yoga ¿Eh? No Sí Una vez declaró Digamos Que ama al hombre más hermoso del mundo Yo digo ¿Y Moyo no se pone celoso? Ay, qué mal Él es el hombre más hermoso del mundo ¿Cómo fue el hechizo? ¿Cómo arrancó? Eh Y porque es una gran persona Básicamente Más allá de que es Hermosísima Pero Es una gran persona Y poder ver eso A mí me Me mató Una vez hice una cena Con unos amigos El vino Y me pasé todo el día Cocinando Y él se tenía que ir de viaje Y entonces en un momento Cuando estoy por sacar Las lasañas del horno Me dicen Me tengo que Lo miro y le digo Así no vale No me voy a olvidar nunca De la cara de ¿Eh? Y después caminando De espaldas ¿Qué hizo la de Michael Scherzo? Sí Me quedó como un poco impactado De mi contestación Y mi mirada Que era como Te vas y te mato En ese momento Me sentía un bagre yo Porque él Era mi amigo Se habla de la pareja despareja Es como que todos lo ven raro Con Natalia Con Moyo ¿Por qué? Está bien ¿Qué hay de desparejo? Para mí nada Son mucho más parecidos De lo que la gente cree Tienen que haber puntos Muchos puntos en comunes Para que uno Se reconozca En la mirada del otro ¿Y cuál es la La esencia De esa De esa pareja? ¿Por qué? El amor No hay otra cosa Es el lunar Que tienes Cielito lindo Junto a tu boca No se lo besa a nadie Y ahorita Le toca A mí En tu casa Ese fue como Mi manera de decir